El primer caso se presentó cuando una extranjera estadounidense identificada como Lindsay McClary de 56 años sufrió un accidente aéreo cuando se precipitó al caer de unos 10 metros en un parapente en el sector de Uvita de Osa. El accidente se dio a eso de las 4 y 30 de la tarde cuando trataban de aterrizar en una pista en la zona. Según los médicos del Hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés, la extranjera presentaba una fractura en su espalda y en el talón de su pie derecho, por lo que fue trasladada vía aérea al Hospital Metropolitano en San José a petición de la afectada. Varios amigos y familiares de Linda llegaron a desearle una pronta recuperación. Además dijeron fuera de cámaras que lamentan mucho lo sucedido, pues ella deseaba mucho observar la belleza que tiene la península de Osa por medio de este transporte. Se trata de una paciente extranjera estadounidense de 56 años que sufrió una precipitación aproximada de 7 metros, venía en un parapente y presenta una fractura por aplazamiento del E1 y una fractura en el talón. La paciente está estable, se trasladaba básicamente a petición de la paciente a un hospital privado. Además, en otro hecho, una mujer de 30 años identificada como Jamie Rodríguez Obando sufrió un accidente de tránsito en el sector de Finca Guanacaste de Osa. Según algunos testigos, la mujer perdió el control de su motocicleta cuando pasaba a un puente y fue a dar a un precipicio. Según versiones de testigos, la mujer incluso presentó la pérdida de conocimiento, así como un trauma abierto en su cabeza, un trauma abierto en su rodilla derecha y un trauma cerrado en el tórax que le dificultaba respirar. La afectada fue trasladada por la Cruz Roja al Hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés en una condición muy delicada. Por parte del 911, hacia el sector de Finca Guanacaste, al llegar al lugar me encuentro una femenina de 30 años de edad, la misma se encuentra en el cauce de un canal de riego de la compañía baranera, venía en moto, la misma se sale en la vía, se encuentra consciente, desorientada, dicen los curiosos que tuvo pérdida de conocimiento como por 5 o 10 segundos, presenta un trauma abierto bastante importante a nivel de cráneo y lado parietal derecho. Un trauma abierto también en su extremidad superior a nivel de rodilla, bastante importante, y un trauma cerrado a nivel de tórax con dificultad respiratoria. La misma es trasladada al hospital, Tomás Casas, en una prioridad roja. Debido a sus lesiones, la mujer fue trasladada al hospital Escalante Prailla de Pérez Celedón para una mejor valoración.